Con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el Gobierno Nacional busca que sean las organizaciones campesinas y las familias las que tomen la iniciativa de dejar atrás la siembra de cultivos ilícitos para regresar a la vida productiva y al desarrollo de las regiones en la legalidad. La Fundación Ideas para la Paz publicó un balance del Programa de Sustitución de Cultivos en Colombia. De 183 municipios donde hay cultivos, el Gobierno inició el programa en 32. Estos municipios representan el 52% del total de las áreas cultivadas. 54.000 familias se unieron al proceso voluntariamente de las 180.000 involucradas con los cultivos de coca. 28.660 familias comenzaron a recibir el pago mensual de un millón de pesos. La meta era beneficiar 100.000 familias y sustituir 50.000 hectáreas sembradas ilegales durante el primer año del Plan de Sustitución en más de 40 municipios en los departamentos más afectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!